Una vez más, don Luis Perdomo junto a sus amigos en Estados Unidos han decidido ayudar a quienes más lo necesitan al ver las notas periodísticas a través de Sol TV Morazán de quienes urgen de ayuda. Ayudando a cuatro familias más allá en Morazán, mis amigos y yo, a los cuales voy a mencionar nombres de las familias que van a recibir esta ayuda, la señora Liliana Martínez, la señora Concepción Ramos, doña Maura Cruz y el señor Oscar René. También dando gracias a Dios porque puso en el corazón de estas personas que donaron para que esto se hiciera posible, a los cuales voy a mencionar su nombre, Yanira, 60 dólares, Aníbal Argueta, 20 dólares, Nelson Reyes, 15 dólares, José Arriaza, 20 dólares, José de Cuba, el de Cuba, 20 dólares, Freddy Romero, 40 dólares, Linora Reyes, 30 dólares, Reina Torres, 30 y Luli de Santo Domingo, 40 dólares, a lo cual pues agradecemos a Dios por estas donaciones que ellos hicieron y que estas personas o estas familias puedan recibir las ayudas, que Dios los bendiga en gran manera. Son múltiples las necesidades de varios habitantes del departamento de Morazán y Sol TV acata el llamado de urgencia de quienes más lo necesitan para dar a conocerlos. Muchísimas gracias a don Luis Perdomo por la ayuda que me brindó, se lo agradezco mucho y que Dios se lo multiplique el don. Con un aporte económico han ayudado a estas personas altruistas de buen corazón, que desde hace ya varios años apoyan a Sol TV, ayudando a ayudar a quienes más urgen de una mano amiga. He recibido las pichetas que me han mandado y estoy bien agradecido, que Dios me lo bendiga, porque esto es lo que uno lo hace caminar, pues vea, porque hay que pegar transporte y hay que salir, vea, pero gracias a Dios, pues verdad, a don Luis Perdomo, verdad, que me ha mandado esta bendición, vea, por parte de él y de Dios. Luis, perdón, gracias a don Luis por haberme mandado el dinero para ir a pasar la consulta también, le agradezco muchísimas gracias también por que me ha mandado el dinero. Y que me le va a dar más fuerza de trabajar para que tengan más, y Dios, el Señor, que me lo bendiga, todos los que me donen cosas, gracias, muchas gracias, le agradezco mucho. A don José Chicas. A don José Chicas y a Luis Perdomo, que muchas gracias y le agradezco mucho. Estas humildes personas dicen sentirse muy agradecidas por la ayuda brindada de parte de don Luis Perdomo y sus amigos residentes en Estados Unidos. Yasmín Ramos, Sol TV Noticias.